Saludos, soy Frodo Olson, bienvenidos a mi canal, vamos a continuar con la campaña de Day Art Billions. A partir de ahora, bueno, vosotros no sé a qué ritmo los podréis ver, pero yo voy a tener que espaciar mucho más lo que puedo jugar a Day Art Billions, porque empieza un nuevo parche en World of Warcraft y está cargado de cosas que hay que hacer para estar listo para un raid. Así que tengo mínimo dos o tres semanas en las que no voy a poder jugar demasiado a Day Art Billions, así que probablemente no tengáis un capítulo diario como estabais teniendo hasta ahora, mínimo, ¿vale? Así que bueno, también significará que a lo mejor juego un poco peor por estar más desconectado y tal vez perder un poco de práctica, pero bueno, tampoco es que estuviera jugando maravillosamente a lo largo de esta serie. Bueno, vamos a seguir en 200% y vamos a hacer este mapa. 1.600 población de colonia y resistir todos los enjambres de infectados. Es mucha colonia. Y un enjambre colosal a 40 días de camino. Vale, parece que va a haber un enjambre extremadamente bestia a los 40 días. No he hecho nada muy bueno, ¿vale? Realmente no he investigado nada que me dé una potencia extraordinaria. Así que tendré que ir a soldados y confiar en que pueda sobrevivir. Tengo, bueno, las mejores a las vamos a guardar, ¿vale? Porque a lo que quiero llegar todavía no está disponible, ¿vale? Quiero alguna forma de área, solo mejor mejoro los soldados, pero para ninguna de ambas cosas tengo opción. Bueno, este es un mapa con muchísima comida. Tengo la piedra a rango de visión, lo que me parece genial. Vamos, bueno, puede ser que esto se tope con algo, estaré atento. Tengo que buscar algún sitio donde colocar las casas. Por aquí parece más cerrado, por aquí tampoco es maravilloso. Vale, tal vez esta zona de aquí, ahora mismo. Bueno, puedo aguantar un poquito más tampoco, es que la pérdida va a ser enorme. Ahora mismo ni nadie. Tal vez aquí hay menos molestias para poner casas. Y empezar tal vez a esta altura. Pero estoy mosqueado porque no veo nada. Vale, he encontrado el hierro. A ver, no hay ni un infectado. Ok, vale, esto es construcción pura. Ok. Vale, vamos a centrarnos. Vale, no sé si más allá quiero. Vale, vamos a explorarlo todo entonces. Y cada tic construir cosas. Vale, me tengo que orientar un mapa puro de macro con un ataque bestial. Vale. No sé si habrá ataques sorpresas en algún momento, es algo que no puedo saber. Tampoco sé en qué dirección me van a atacar. A ver, no especifica. No especifica por dónde van a atacar. Eso me molesta. Este es el típico mapa que si ves un vídeo de alguien simplemente por donde te atacan, estás mil veces más preparado. Ok, bueno. Vamos a hacer una cabaña de cazador por ahora. Y... Otra más por aquí. Y vamos a ver, querríamos venir para comida, tal vez ahí. Para casa. Queremos venir hacia acá. Seguramente vamos a venir hacia abajo. Más piedra. Vale, luego vamos a hacer... Tal vez uno así. Aunque no llevo a comida todavía. Así que uno así tal vez me ayude. Más hierro. Es como odio que no me digan por dónde van a atacar. Bueno, seguramente... Vamos a hacer una cabaña de pescador. La más bestia parece... Ahí. Y no me entra otra en este rango. Aquí todavía no puedo para poner otro más. Podría poner seguramente... Una... Temporada ahí. Vale. Vale, entonces... Lo que tengo que hacer aquí... Vamos a... Vamos a defender... Un poquito por si me viene gente random. Que no lo sé. Vale. Con esto ya puedo... El mercado seguramente tendrá que ir en esta posición de aquí. Vale. ¿Cómo es el orden perfecto de macro? No necesito hacer soldados. Así que voy a poner... Voy a empezar a sacar madera ahora. Me va a faltar... Vale. Dos tics. Para sacar madera. Así que el primer tic voy a hacer... La parte de casas que me dejé con 300. Vale. Lo que voy a hacer ahora es... Eso... Necesito 284. Solo puedo dejar 16. Lo que viene a ser... Pues todas las casas que tengo disponibles. Ya ha llegado. Realmente tengo que poner este. ¿No? Que es de 10. Y... No me da para poner más casas. Así que lo siguiente va a ser... Un pilón hacia acá. Para llegar a eso. Para llegar al... A la... A la piedra. La piedra necesito pronto. Vamos a ver. ¿Qué le vamos a hacer? No. No. Lo que quiero es un segundo aserradero primero. Mucha comida. Ok. Bueno. Vamos a esperar. Cuando llegue el tic. Pausaré. Construiré. Pensaré. Mientras pasa el tiempo. Bueno. Esto no puedo construir nada. Ahora que lo pienso. Lo único que puedo construir es... Comida que ahora mismo... Podría colocar una adicional por aquí temporal. Tengo que esperar entonces un tic de madera. Construir eso. Y con esa comida voy a ir directamente a por las granjas ya. Vale. Vale. Esto cuesta... ¿Cuánto basta? 10 de energía. Tengo 14. Voy a poner seguramente un aserradero más. No puedo llegar... A la comida, por desgracia. Vamos a poner ahí. Para poder poner... Hacer otro aserradero. El aserradero cuesta... Tengo... Solo puedo poner uno de 11. El aserradero... Gasta... 4 energía. Más o menos justo los 14 que tengo. Ah. Tenía que haber hecho casas. Bueno. Pues si hago casas... Si hago casas necesito hacer... Un molino. Pero imagino que compensa. Venga. Vamos a retrasar un poquito... Vale. Voy a hacer solo esas casas. Voy a hacer el molino. Y lo siguiente el edificio de investigación. ¿Qué es cuando termine el molino más o menos? O... Bueno. 16 horas también. Me necesito que me lleguen... Las dos veces la madera. Estos arbustos me molestan. Los que molestan son estos arbolitos más grandes. Vale. Bueno. Va a ser... Realmente esperar... A que esta entregue por segunda vez. Porque no sé si aquí puedo construir... Bueno. Aquí imagino que sí puedo construir... Una más. Una entrega más de madera. Y haré el de carpintería en esta zona que creo que me entra. Es curioso. Un mapa totalmente diferente. Lo único que no me gusta es que no me avisen por dónde va a ser el ataque. Pauso. Vale. No he construido una casa ya. Así que... Voy a ir aquí. Vale. Hecho esto... La siguiente madera va a ser ampliar... Hacia comida. Probablemente... Hacia acá. Y así alcanzo el hierro. Lo más rápido posible. Por si quiero hacer cosas de hierro. Tendría que llegar aquí también. Pero creo que consigo más comida temprana aquí. Y investigar la granja lo primero. Vale. Ya puedo poner esto. Vamos a ponerlo... Creo que ahí no llegará a molestar. Aunque bueno. Eso significa que aquí tiene que entrar... Una cabaña de cazador. Vamos a ponerla aquí para tener más espacio. Después de esa significa... Aquí se puede hacer una casa más, creo. Debería hacer también... Lo siguiente... La siguiente va a ser una antena Tesla... Hacia abajo, creo. Para poder hacer más cómodas las casas. Tal que ahí... Creo que ahí no va... Bueno, aquí va otra hilera. Aquí me puede molestar. Aquí se puede construir. Entonces la voy a poner ahí. Ahí creo que no me molesta... Para perder una casa. Cuando se termine eso... Puedo hacer... Una casa más solo. Porque aquí quiero poner lo otro. Aquí no puedo construir. Ahí tampoco. Ahí creo que no sé si me va a llegar. Así que tengo que esperar. Ok. Cuando termine esto... Invertigo la granja. Cuando termine eso... Pues vamos a ir preparando... La de pescador. Vale. Algo más... ¿Qué puedo hacer? Cuando termine esto... Puedo hacer... Un par de casas más... O una casa más... Dos casas más... Mal lo que me dé eso. Probablemente... Total de cinco casas así. Vamos a hacer... Por ahora estas... Esa es la señal de... De las casas... Ahí no sé... Así que hay seguro... Que no me moleste... Más comida... Vamos camino a la segunda mina de piedra... Vamos a investigar en la granja... Aquí pondré... Tengo que poner un aserradero pronto... Ahí me molesta la casa... Creo que aquí no me molesta... Cuando hagan eso... Vale. Puedo ir haciendo otro molino... Para quitármelo de en medio... ¿Por qué? Cuando termine esto... De querer hacer... Una granja... Investigar... Investigar... Las casas... No, no llego... Ah, sí, sí llego. Vale. Con esto... Bueno, puedo hacer unas pocas casas más... Que serían... Estas de aquí... Bueno, esto es mejor de una casa... Creen, pero bueno. Más casas... Tengo de todo, creo. Bueno, bueno, lo siguiente es... Investigar la cabaña... Luego el mercado... Y vamos a ver... Zona de granjas... Va a ser probablemente... Todo esto... Voy a poner un almacén... Por ahí arriba... Pillando un poco todo esto... ¿Qué costaba el almacén? 40 madera... 40 de piedra... Vale. En cuanto pueda voy a poner... La cantera... Creo que la voy a poner ya... Porque si no me voy a despistar... Voy a empezar a gastar en granjas... En cabañas... Y va a ser una burrada... Vale. Aquí creo que puedo poner casas... Pero me voy a esperar... Para ver... Para ver... Lo que me ocupa el mercado... Queda un ratito todavía para eso... Cantera... Es de cuatro en todos lados... Pues una de cuatro... Vale... Más casas... La granja se va a terminar... Me va a dar un montón de comida... Que no voy a poder gastar... Demasiado bien... Bueno, podría... Bueno, puedo... Puedo traer esto hacia acá... Sinceramente... Para acá puedo poner casas... Con más seguridad... Que entren dentro del mercado... Y ya he puesto la cantera... Para ir acumulando... Hasta los 40 de piedra... Para hacer el almacén... Eso me va a dar una burrada de comida... Que no tengo mucha forma de cuadrar... Hasta que termine eso... Vale... Lo siguiente sería... Tal vez otra de piedra... La piedra... Ahí no sé cuánto va a llegar... Así que bueno... Aquí imagino... Viendo cómo está esto... Si me interesa... Destrozar... Bueno... Realmente... No he ganado nada... Porque he tenido que desplazar esta... Y creo que eso es... Todo lo que me voy a jugar... Hasta que tenga el mercado... Yo creo que entra... Venga... Vamos a suponer que entra otra más... Para el mercado queda un ratito... Bueno... Lo voy a poder investigar... Sí... Perfecto... Va a cuadrar perfecto... Y ahora puedo empezar a mejorar las cabañas aquí cerca... Poco a poco... Quiero construir el mercado en cuanto termine... La gran balleta no la necesito nunca... Hasta que quede poco para la oleada final... Bueno... Esto ya lo tengo disponible... Vale... Ok... Lo que no sé cuánto... Cuánto cuesta el mercado... Pero bueno... Seguramente costará piedra también... ¿No? Ahora mismo no lo puedo saber... Pero voy a guardar un poquito de recursos... Hasta que tenga el mercado... Veo lo que cuesta... Si no cuesta piedra... Si cuesta piedra... Si cuesta piedra y no puedo hacerlo... Pues mejorar algunas casas más... Y esperaré a que llegue la piedra... Bueno... Vamos a mejorar una más... Mercado 40 de piedra... Yo he hecho de energía... Que tampoco tengo... Vale... Tengo que esperar de los 40 de piedra... En cuyo caso... Pues creo que voy a hacer... La cantera de 6... Y entonces... Pues mejorar... Casas permanentemente... Guardando... Al menos 8 de energía de este molino... Bueno... De tal forma no tengo más comida... Así que... El mercado costaba... 30 de madera... Voy a hacer otra granja... Este es 54... Vale... Está seguramente... Lo voy a querer pegar ahí... De todos modos... Cuando me vaya cargando estas cosas... Me quedan 2 tics... O sea... Aproximadamente... 8 horas... Podré hacer el mercado... Voy a tener la madera... Voy a tener todo... Vale... Puedo hacer una casa adicional... Si se termina la granja... Antes... De tener la piedra... Tiene que terminarse eso... Así que... Vamos a ver que gana... Si gana la granja... Me viene mejor... Porque... Puedo invertir... Un par aquí aproximadamente... O 3... Me queda de todo... Con 3... Tengo que hacer otra más... Si no... Desperdicio... Espera... Bueno... Ya podía hacer el mercado... El mercado ahí... Pegado... Ok... Y ese molino... Bueno... No está muy bien puesto... Vale... El proyecto me ayuda... A decidir... Voy a separar... Si no me va a dar... Problemas... No... Molino... Vale... Pues... Esto creo que... Quiero que sea zona de granjas... Aquí imagino que si se va fuera de rango... Por ahí... Seguro que se va... Vale... Bueno... Vamos a parar todos... Cuando tenéis los molinos... Pues... Más... 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 Tengo que llegar a... 1600... Creo que va a ser momento... Voy a hacer... No me puedo permitir... Otra granja ahora mismo... Cuando termine esto... Voy a hacer otra granja... Realmente... Y... Casas... Vamos a ver... Donde la quiero colocar... Aquí tendríamos otra de 60... Aquí hay una de 54... Ahora mismo... Esa me la voy a cargar... Vale... Y lo demás... En casitas... Cudres primero... Que son súper baratas... A ver... Vale... Llega... Otro tick más... Hacia acá... Una casa de random... En aquella dirección... También... Una casa más... Y... Por aquí lo que entre... Y me falta... O si me atacan... Me van a destrozar... Vale... Más casas... Más espacio... Madera... 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 Cuando termine eso... Voy a cargar esto... Voy a poner otra granja... Me lo puedo cargar... Quiero colocar un almacén... Lo antes posible... El resto del tiempo... Pues... Casa... Cada... No... No me dejas... No sé por qué... Esta está mal colocada... Pero bueno... Es lo que hay... Me he colocado muy mal las casas... Pero... ¡Ah, Dios! Se me ha ido el pulso ahí... Ok... Ahí, por favor... En serio no puedes salir En serio te has quedado dentro de una zona Y me has hecho perder Bueno, nada Lo ha hecho Bueno, vamos a ir poniéndose también Ahí no puedo Queda poquito más Bueno, vamos mejorando Quiero invertirlo más o menos todo Otro molino con 20 más Imagino que ya con esto Una casa más Ahí sí entra una más Dos más Y ya está esa línea Más o menos eso Eso, eso, eso Estas están fuera Así que solo me queda con mucho Una ahí Y ahí no deja Vale, ok Bueno, lo he colocado fatal Pero bueno, creo que hay bastantes casas dentro Tampoco está tan mal Vale, esta va a ser Una de mis opciones Ahora vamos a poner en cuanto podamos Otro cerradero Ahí llego Mal Quiero más madera aquí Aquí entra Vamos a ver Vamos a ver Ahora lo voy a colocar Cuando tenga energía Tengo un molino adicional Y quiero hacer otro cerradero Que no sé si me va a entrar aquí O me va a entrar allí O uno en cada lado Vale 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 Vamos a ver Quiero abarcar todas estas granjas ¿Puedo? Sí Perfecto Almacena ahí Y bueno Vamos a conseguir lo más rápido posible Esos posibles Esos posibles Aserraderos Y ya Mejorar casas Mejorar casas Mejorar casas Granjas Molino Granjas Etcétera Hasta Toda la población posible ¡Vamos a ver! cerradero de 8 de 7 cosas más cutres por dios pero bueno que creo creo que no tengo muchas más opciones aquí 799 ok vale creo que es la máxima madera que puedo coger ahora mismo aquí quiero poner una cantera de hierro en algún momento y allí también pero primero vamos a centrarnos en casas bueno la piedra la voy a desperdiciar aún no tengo que centrarme en no desperdiciar piedra cuando la piedra se vaya a llenar y haré cosas con ella como preparar los centros de soldados que voy a tener que usar para producir los los futuros marines que los haré de 4 en 4 por lo menos más 527 de madera todo lo que puedo conseguir bueno conecto ya a ver si la piedra me queda todavía un rato para que se me desperdicie que entre los soldados lo que voy a poner tal vez en este entorno vamos a hacer con el siguiente tic un molino vamos mientras venga vamos investigando esto que lo haré también en algún momento con 8 de hecho podría gastar la primera piedra en esto y lo dejo hecho y así voy investigando cosas bueno es que no me despiste que tenía que haber hecho un molino ya vamos a hacerlo aquí que creo que no va a haber mucho espacio para colocar otra cosa imagino que no me van a atacar nunca más casas y ahora mismo bueno puedo hacer una más voy a guardar tal vez para hacer puedo hacer una más la siguiente madera ya la guardo para hacer el taller de mampostería y no joderme la piedra tengo donde colocar lo que me guste por cierto podría colocarlo aquí que esto lo puedo colocar aquí no sabemos cuánto cuesta supongo que 40 de madera o así voy a dejar siempre unos 40 me la voy a dejar hecho vale aquí no entra por la jodida casa de siempre me la cargo porque está siendo una molestia infinita me costaba exactamente eso y bueno lo siguiente va a ser un nuevo molino por esta zona de aquí casas, casas molinos voy a necesitar una granja enseguida voy a investigar eso para dejarlo investigado y no caparme el oro que no sé si necesitaré otra zona de casa la verdad para llegar a 1500 vamos a hacer la granja adicional estoy a punto de encaparme en la piedra otra vez creo que voy a aprovechar ya para hacer algo más que pido piedra que va a ser un centro de infantería por esta zona tal vez perfecto ahí me entra uno y lo dejo casi que desactivado voy a hacer otro molino voy a hacer otro molino aprovechando que estoy tapado de comida y a mejorar casas y a mejorar casas puedo mejorar cuatro más vamos a investigar las casitas vamos a investigar las casitas que son más más 16 colonos tengo 52 47 no sé si voy a llegar 52 y 47 son 100 y pico 800 más vale si llego al menos a 750 haciendo esto vale me voy a acaparlo me voy a acaparo enseguida no me deja desactivarlo bueno me da igual me podría poner creo que necesito más madera vamos a ir hacia allá entonces lo tenía que haber hecho antes tengo que ir colocando otro molino 3 o 4 minutos tendré que parar en este este cacho de vídeo va a cerradero uno de 10 y yo uno de 13 bueno porque está dentro del ámbito de este voy a continuar tengo que colar aquí algún molino a ver si me deja o no sé aquí voy a querer una granja mejor puedo colocar un molino no sé lo ideal sería ahí vale que produzca un poquito más de energía tal vez deberé empezar a pensar en coger el hierro de arriba voy a empezar a producir cosas a lo loco el oro a lo loco enseguida así que no sería mala idea otra granja más vamos a ver 65 72 72 72 otra granja ahí tengo más 80 de madera y todavía puedo conseguir un poco más de madera allí hasta donde puedo construir uff esta ya es arriesgada aquí podría colocar otra más un poco arriesgada también pero bueno creo que me puedo apañar así ¿no? 80 de madera ya es una burrada este capado de granja en marcha esto ya pide piedra así que puedo hacer esto en el 3 mejorar también sin usar la madera y ahora compruebo donde me entra el molino aquí tengo que colocar imagino que no da igual no creo que necesite esta solo es de de 4 máximo pero esta todavía no sé de cuánto es cerca de la piedra lo que queremos hacer es vamos a seguir poniendo molinos aquí no aquí me va a entrar no aquí no me entra porque está la vía así que pongo otro molino vamos a ver es de 6 y empiezo a acumular hierro para hacer los soldados de 4 en 4 en algún momento ok ya, tengo que cortar ya bueno, que estoy construyendo aquí como loco, de no hay detracciones y se me está pasando el tiempo, tenía que haber salido ya hace un minuto bueno pues no sé si me dará tiempo a terminarlo en el siguiente episodio, hemos hecho 19 días aquí, yo creo que va a ser difícil cuadrarlo en otro episodio más, pero bueno lo dejaremos todo bastante defendido no necesito más casas, así que iré a los bordes a construir muros por todos lados dentro de lo que me dejen las vías del tren que va a ser lo más molesto aquí porque no voy a poder, seguramente, con esa curva seguramente en casi ningún sitio voy a poder defender bien pero me apañaré como sea bueno, nos vemos en el siguiente episodio un saludo